Después de haber permanecido cerrado por muchos años, por fin reaperturó sus servicios el Centro de Educación Básica Especial de Wari. Esta reapertura se hace realidad gracias a un convenio tripartito suscrito entre las entidades de la localidad. Se trata de la Municipalidad de Wari que está apostando por la educación de los niños especiales, con la contratación de una fisioterapista y un personal auxiliar. La UGEL Wari está apoyando con personal docente y la red de salud con Chuco Sur con un psicólogo. En su intervención, el alcalde provincial, profesor Teodoro Moisés Acuña Benítez, ofreció la construcción de una moderna infraestructura para este Centro de Educación Especial que se ejecutará el próximo año. Educativa Especial, tan importante para nuestra población, para que pueda funcionar y dar el respaldo y el apoyo incondicional de nuestra parte, de nuestra gestión. Como tenemos un convenio de conseguir un terreno para el siguiente año, para poder estar construyendo una visión especial, adecuada, para que ellos puedan superarse, estudiar y ser cuidados. Por tanto, nosotros debemos solidarizarnos como lo estamos haciendo. Señores madres de familia, señores profesores, las puestas están abiertas para poder solucionar estos problemas altos. Luego, los representantes de las tres entidades mencionadas procedieron a suscribir el convenio para el funcionamiento de esta institución que está al servicio de los niños excepcionales. En gestos de retribución y agradecimiento, los niños especiales ofrecieron números artísticos, en el que demostraron sus capacidades en el mundo de la música, el canto y el baile. Los pollitos dicen, pillo, pillo, pillo. El funcionamiento de este centro especial es una muestra evidente que la municipalidad está trabajando por la inclusión social en el tema educativo. Municipalidad de Huari, trabajando a favor de los niños especiales. Y como muy bien ha mencionado el alcalde, pueda tener un local propio.